Esta mañana, en presencia del director de la UGEL San Martín, las docentes Lelys Ramírez Cárdenas y Nini del Castillo Orbe, se dieron el abrazo de la paz. Como se recuerda, hace dos meses, Lelys Ramírez fue declarada como ganadora de la plaza de la directora del Jardincito, ubicado en el Girón, España. Cuando llegó al plantel para asumir el cargo, se encontró con un grupo de padres de familia y trabajadores administrativos, quienes se opusieron que asuma el cargo. Ha transcurrido 60 días y las aguas volvieron a la normalidad. Hoy se realizó una importante reunión encabezada por el director de la Unidad de Gestión Educativa de San Martín. En la misma se comprometieron a trabajar de manera conjunta. La profesora Lelys y vos, colegas, todos ustedes, después de esta reunión, me gustaría darle a ella un abrazo fuerte, sincero, y empezar nuestro trabajo. Nuestro trabajo, así como lo hemos estado haciendo durante este año 2017. No bajar los ánimos a comprarlo. Hay que sumar porque eso todo es para el beneficio de nuestros niños, que van a ser ellos los únicos beneficiarios. Así, entonces, colegas, les invito a seguir sumando, a seguir sumando, a seguir sumando, a seguir sumando, y al final vamos a ver buenos resultados. La profesora Lelys y vos, Ramírez Cárdenas, entonces, en nombre de todo el equipo de la red de nuestra institución, le damos una bienvenida, que le damos un fuerte abrazo sincero. La actual directora del plantel refirió que tiene ganas de trabajar por los niños que son el futuro del país. Todas las asperezas. Yo realmente he conversado, yo sin ningún ánimo de estabilizar, tampoco de menospreciar a nadie. Yo realmente, como profesora Lelys, en estos dos meses, yo no he tenido ningún altercado. Estábamos las dos incómodas, estábamos las dos con esta incertidumbre, porque yo esperaba esto, yo esperaba este manifiesto por parte de la comisión, por parte de la directiva de los entes, pues, que regulan todo este proceso que se ha llevado a cabo. Bueno, para esperar, yo realmente vengo acá, con ese ánimo de trabajar, como bien sabido, somos profesionales, y como profesionales ayudamos a más.